¡Suscríbete al canal! ¿O no? ¡Uf! ¡Vamos a tener que eliminarlas! Pues vamos al lío No perdamos el tiempo, ¿no? ¡Mierda! Ahí se le da... Me va, ¿no le he dado? Ahí sí ¡Mierda! Vamos a acercarnos un poquito, ¿no? ¿Qué es esto que es tú? Que se ha venido apoyando encima mía Hostia, podría haberlo soboteado, tío Ya tarda Vale, lo puedo sobotear No, no, no Se ha puesto a recoger arbustos, ¿sabes? Vale, creo que... Creo que no me dejas abotearlo porque me está viendo el resto ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! Me quedamos en flechas Ahora Vale, 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 vale Ahí, ahí, ahí Ahí está soboteado, ¿eh? Vale, este se ha muerto ya Joder, mala puntería Este se está enterrado de vida Bueno, 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 bueno Eh, relájate, ¿no? La que está montando el tío Voy a tirar un pinche de estos Venga A ver si sale de esa Y aquel que está prácticamente muerto Ahora está muerto completo ¿Tú, pero ahora para que no aparecen en algún momento, o qué? Vamos a sobotear esto, amigo Eh, no, pues no he podido sobotearlo Porque creo que lo ha matado la... La ha matado a Seika Y eso de que vienen más Pues sí, me lo creo Me lo creo que vienen más No creo que vienen más Porque no paro de matar Y... Siga viendo ¿Dónde más? Esto es un alasol Loila Daño de agua Mierda Esto de... Extender las alas Se ha llevado daño ¿De qué? De plasma Chiquito Chiquito Se la lleva ¿Ha caído ese? Esta chica usa las cuerdas ¿Eh? No soy yo muy de cuerdas O te vamos a sabotear, amigo ¿Más? No nos acaba la broma, tío No, no puede ser esto, ¿no? Hombre Hombre Está acabado Yo no sé cuántas máquinas he matado Prefiero que no pongas una grande Así guapa Nueva No hay 15 voladores Que ya habíamos visto 20 veces Pero bueno ¿Qué es? Relájate Relájate ¿Qué ocurría en ese holograma? ¿Y exactamente a qué ha venido Londra aquí? ¿Y qué le está haciendo a mi gente? Los usaba Para excavar en busca de datos antiguos Tenía que ver con algo llamado P.A.M Una cosa que no conocía Pero lo demás Creo que quiere construir una nave Que lo lleve desde este mundo Hasta las estrellas Sacarlo de este mundo ¿Por qué querría hacer algo así? ¿Por qué vienen Nemesis a destruir la Tierra? Tú me estás ocultando algo ¡Eres como un oráculo lleno de secretos! ¿Así? ¿Y tú qué? ¿Por qué actuaste así ante el mural de las ruinas? Explícamelo Vale Vale Por ahora nos quedaremos calladas Lo mejor Es que sabemos ¿A dónde ha ido Londra Allí ha llevado a tu gente Y a tu hermana Sí Tienes razón Iré a informar al almirante Antes de seguir Usaré la embarcación Que vimos desde el aire Bien Te veré por aquí Nos veremos Allí Uf No se va muy convencida Fue completada la misión Cielo Y tierra Y ahí está Lo ponte Toda la habilidad Creo que sí Seika estaba muy a doce Pero No No puedo hacerle eso Ahora no Bastante preocupada está Con lo de Su hermana Es una carga pesada ¿Verdad? Por ahora me voy a aprovisionar Permítame Cuando haya que seguir El rastro de Londra Vale Pues eso Evidentemente No era el momento De contarle lo de Nemesis No sé si se lo contarán En algún momento Supongo En algún momento Se lo contará Y puede que este personaje Aparezca luego En un futuro Horizon 3 Eso lo Lo veremos en un futuro Para ver esto 32 32 Vamos a completar El árbol este De sigilo al máximo Explosión de descontrol Lo tenemos a tope Mira esto Tendría que haberlo activado Es que se me olvida Se me olvida estas cositas Tío Vale Me quedamos otros 5 puntos Que ahora A mí tema maquinista Me volaba A ver ¿Qué puedo subir aquí? Sobrecarga de máquinas saboteadas Gracias al efecto De un modo especial De tu foco Todas máquinas saboteadas Lanzan arcos eléctricos Contra los enemigos cercanos Diflicen más daños Reciben daño con el tiempo Y explotan al morir ¿Esto qué es? Sabotear una máquina Energiza en instante tu lanza Para provocar una explosión De resonador Y esto Obtiene la capacidad De impulsarte con el garfio Desde las monturas voladoras Sí, voy a poner esto Y ponemos otro hombre A ver si Subimos la parte de maquinista Hemos desbloqueado esto No voy a utilizarlo de momento Pero Está ahí desbloqueado La nueva habilidad Pues Yo desde aquí Poco más tengo que hacer Aquí hay una hoguera Mira, antes de irme Vamos a dejar descubierta Esa hoguera Está algo cerca De De donde estamos Y nada más o menos cerca Podemos aprovecharla Para Hacer algún viaje rápido Cuando Cuando precise Ahí está Obra descubierta Pues Nos vamos a pirar, ¿no? Oye, qué guapo Eso de ahí delante, ¿no? Qué guapo Eso de ahí delante, ¿no? Pero estos son los límites, creo Parece ser que son los límites Sí, en esta dirección Están los límites ¿Perdad que sí? Eh, zona guapa esta, ¿eh? Lugares de reptívoras Sí, ya veo una allí ¿No intento cargar o qué? ¿Tiene alguna pieza que me interese? No No tiene ni una sola pieza Que me interese Pues No voy a perder el tiempo Me voy Voy a quitar el marcador Y Vamos a volver hasta aquí Voy a bajar Cito rápido Y rápido y ligero Continuamos Porque No he visto ninguna secundaria No 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 parece No parece Mientras no haya secundarias Hay que buscar lo principal Porque aparece rojo esto Ah, sí, sí Se quiere guardar Para no perder el progreso Gracias por informar ¿Qué pasa? Le di mi informe al almirante Por lo visto Hubo gente que pidió Que me degradaran Y expulsaran Cuánto lo siento Seika Tiene que ser Muy duro Me da lo mismo ¿Qué toca ahora? Ya sabemos que Londra Envió los datos De su antigua empresa A un lugar Al norte De donde nos conocimos Iremos volando Ya En cuanto a eso Esta vez Vamos mejor En mi esquife ¿No te gusta volar? Soy Marina Prefiero ir por las aguas Que por los cielos Pues En tu esquife ¿Vamos allá? Pues vamos allá, sí ¿A qué esperamos? Sí, venga Sígueme Te sigo Bueno Depende de las máquinas Que hay en el agua Cuidado Junto con todos Los demás ¿Por qué razón Los aguantas? Sé perfectamente Lo que se siente Cuando Tienes a toda Una tribu Yo me habría ido Hace mucho No siempre Ha sido así Yo era una buena Marina Una buena Hermana Me sentía Parte de algo Esa sensación De pertenencia Te da fuerza Te ayuda a resistir Hasta el amar Más rebunda Cuando tienes algo así No lo dejas de lado Claro Tu gente no sabe La suerte Que es tenerte No lo tengo Nada claro Yo sí Bueno No sé A dónde Nos dirigimos De 500 pasos Para allá Uh Míralo Hollywood Bueno Parece que las coordenadas Nos llevan a ese orcos Esa cosa me da escalofríos En las noches claras Vemos desde el campamento Cómo nos inquietan Uh Mira esos ríos de lado Está guapo ¿Eh? Ahí En la orilla Más barcos En la orilla Y barcos Eso se va a decir Me acercaré Aquí han venido los Cuenk Aquí han venido los Cuenk Y a lo alto de la colina Vamos Sin pisar la lava Claro O si puede ser Aquí tiene que hacer un calor tremendo Solo de estar la lava Ahí al lado Esta casita Y esta casita Aquí en la colina Bueno Te ponen esta aquí No hay nada Tío Lo que sé Ya que van a ponerse esta casita Pues Como un cofre Aunque sea para coger Tres tonterías Tío Recursos En fin Subamos Subamos Y vayamos a Hollywood Hombre Pues porque quizás Es un sitio A que no se va a acercar nadie ¿No? Se me ocurre Igual Igual tiene otro motivo Pero a mi se me ocurre eso Por ahí he visto una hoguera Supuestamente Yo no la he visto Pero Hemos descubierto una hoguera Uy Esto tiene una protección Quieto Bueno Veamos ¿Qué hay aquí? Parece que hay algo más adelante Es una especie de complejo Londra podría estar en él Además de tu gente No veo cómo atravesar la barrera Ahí Es una especie de generador Conectado al brazo del Horus Londra logró reactivarlo parcialmente Un diablo metálico no puede despertar ¿No es así? No No estoy segura Pero al menos Londra Lo usa para mantener la barrera Si encontramos cómo apagar los generadores Se desactivará Bueno No pasa nada por probar Parece que hay dos de ellos cerca Venga Vamos allá Estamos aquí Con super tecnología Con unas barreras increíbles Y de repente suena un cerdito Ya está Que no hay más No Esto es La vida Esto es la vida Señores Esto es la vida ¿No hay que ir por aquí? ¿No? ¿No? Objeto de misión Esto voy a marcarlo ¿Puedo marcar esto? Pues a ver cómo hacemos Si paso por aquí en medio No se van a abrir esos huevos No, no se han abierto Ahora nos preocuparemos de matar máquinas Pero lo primero es lo primero ¿Cómo llego esto ahí? Por aquí Vale Es que no quiero meterme en combate Quiero primero desactivar esto Y ahora ya Si hay que meterse Nos meteremos Pero ¿Por qué no sube esta mujer? ¿Qué está haciendo? Está pasando por el lado de los huevos Como si nada No está combatiendo No, no está combatiendo ¿Quiero venir para acá? Hombre, por fin Pero le estaba costando ¿Eh? Venga, golpea Va con toda la calma del mundo Oye, ¿te quieren mover? Vale, hay que desactivar el generador En el norte A ver, vamos a volver a revisar Lo que yo le he marcado a este señor Es objeto de misión El saco de comierro ¿Hay algo más que ese objeto de misión? Ataquemos, ¿no? Yo no sé si eso se lo hemos faltado ¿A qué era débil este señor? El fuego, el fuego Hola Hola ¡Hostias! ¿Dónde me he tirado yo? Empiezo aquí a rodar, tío Y... Empiezo aquí a rodar Y no sé ni dónde acabo Ya, ya, ya veo que está ardiendo Mierda Mierda Se ha movido Vamos a activar la explosión A ver qué pasa ¡Bum! Vamos a movernos aquí rápido Sí La máquina está en buscada, ¿qué? A ver si revienta ya Joder, no tengo que hacer... No tengo para hacer pinchos explosivos Vale, creo que ya con el fuego se va a morir Mierda Tengo muerte ya, ¿no? Si estás ya No, estaba ya ahí... Medio muerto Lo que pasa es que el objeto de misión no sé si ha llegado a pillarlo Yo creo que no, ¿eh? Vale, me he cargado estos tres y no se han entrenado de nada ¿Hay más? ¡Ah, que tira huevos! Me acabo de entender que este señor tira huevos Vale, creo que el saco de abajo no hay que explotarlo Porque si lo explotas Lo pierdes ¿Han tirado a la chica de esta? Vale, pereza, 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 pereza Me he puesto los pilotos explosivos, a ver cómo va a estar ¡Ey, ey, ey, ey! Puedo debería quitar mucho, ¿eh? El pilotos explosivos No, no te creas que quita mucho Puedo ver qué pasa si congelamos A ese señor sin reventarle el depósito Si puede ser No te muevas tanto, no te muevas tanto Bueno, con los saltitos, tío ¡Qué pesado! Con tanto saltito el sapo ¡Uf! ¡Cabio! ¡Betengo, metengo, meté! Bueno, vamos a ver si lo congelamos otra vez ¿Qué hago con la pata? Vale Mierda He querido darle En lo que tenía ahí Arriba Para ver si le he soltado la pieza y no le he dado Vale Vale Ya, pero si la cosa es que el depósito dice que es un objeto de misión y no ha querido No ha querido, no ha querido reventárselo Y bueno, aunque es verdad que Es verdad que eso sí podría quitárselo Vale, el componente se lo ha eliminado Y ahora, vale, ahora sí tengo los doblatis Vale, voy a tirarle un pincho explosivo Contando con no romperle el depósito abajo Vale Vale Pues sí se lo he reventado Quieto, quieto Mira, membrana de saco del panza bilis Mira, pues le hemos sacado la pieza, eh Le hemos sacado la pieza, que era el objetivo Pues ya no queda nada, ¿no? Estamos tranquilamente Parece que sí Voy a recoger todo lo que pueda Es que no sé cómo se llaman los aguijorros estos O cómo se llaman Sueltan siempre las piezas de chatarra estas Y ahí hay otro Pero bueno, hay un cofre aquí escondido Pero, ¿esto qué es? A ver, que me lo llevo todo Y ahora tranquilamente Paramos el... Paramos el generador este Y a seguir a nuestro Vale, yo te aguanto aquí Tú le pegas una hostia Venga, hija Mueve tú un poquito más rápido Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder, de repente ha empezado a salir agua a presión Vale, vamos a la entrada del recinto A ver si sigue estando esa La última vez que vi a mi hermana Parre roma Me alegré de que se fuera a una misión de exploración Quería descansar de ella Uy Entiendo Las cosas tampoco Uf, y lo brillante por tres, ¿eh? Mencionaste que eras una paria Yo no me estoy metiendo La conozco desde hace poco Es una larga historia Siempre llena de sorpresas, ¿eh? Lo intento A lo que voy Y es A que tu hermana se alegrará de verte Ah, no lo sé Me he metido por donde no era Gracias por decirlo Pues mira Por meterme por donde no era Me he encontrado el filo brillante ese Y toma Estamos yendo bien, ¿no? Sí, creo que sí, ¿eh? Vale, sí Con esto no podemos interactuar No Pujo adentro Descanso del cielo Una plaga de ranas En general me cansa la máquina de Sobek ¿Hace falta que los robots Terraformadores Tengan pinta de lagartos gigantes? La metáfora con la megafauna Está tan trillada que casi hace gracia Me recuerda a los solos de Evelyn Y al fin y al cabo No nada más que cine palomitero E infantil Diseñado por sacarles a los padres Cansados del dinero sobrante Dicho esto Esa cosa con forma de ranas Manifestado en comportamiento útil Parte de sus funciones Consiste reciclar componentes tecnológicos Por lo que se ven atraídas Algunos de los dispositivos Que he instalado hace poco No obstante No saben cómo procesarlos Así que se quedan cerca Y examinan los escombros En busca de chatarra La ventaja es que disoaden A los lugareños Es toquetear mis juguetes Quien sabe Con un poco de sed Igual también disoaden A la pelis roja Esto es texto Bueno Sí Un texto De Londra Que no es Pablo Londra Pablo Londra Walter Londra Vamos por dentro ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? ¿Hola? Pues eso me gustaría saber ¿Qué hacen estos aquí? Buen devoto Seika ¿Te unes a nosotros? ¿A vosotros? Sí Así es Sí Ha costado un poco Pero aquí estamos ¿Una salvaje en los elegidos? Imposible Zed no lo permitiría ¿Cómo es que entrasteis sin? La verdad Fue Zed Quien Nos envió Después de que Lo ayudáramos A sobrevivir A una emboscada Ahí fuera Sí Veréis Yo venía para acá Con él Cuando nos atacaron Las máquinas Intentamos repelerlas Pero eran muchas Y ahí Están poniendo mala cara Y vino a rescatarnos Yo estaba explorando la región Cuando me tupé con ellos Y me presté a ayudarlos Si la hubierais visto Una de las mejores cazadoras de máquinas Ella le salvó la vida a Zed Solo hacía lo que podía Pero Zed tenía un asunto importante pendiente por ahí Así que me dijo que siguiera sin él Nos explicó cómo desactivar la barrera Y nos dijo que Debíamos entrar Zed necesitó que una salvaje lo sacara del apuro Algo de apoyo de vez en cuando No le viene mal a nadie Bueno Zed los aprobó No me arriesgaré a uno de sus ataques de ira Haz saber a los de dentro lo de las recién llegadas Bien Pero no entrarán en el salón de la ascensión Hasta que demuestren Su fe Como todos los demás También será interesante Conocer la versión de Zed Cuando regresen Ah, pues claro No le hagáis caso Suerte, Seika Que las dos abracéis su luz Sí, vale Aquí tenemos que hacer lo que sea Antes de que el Zed Esta aparezca Porque evidentemente Ni hemos salvado a Zed Ni sabemos que el Zed Vamos Vamos Un holograma De Lunda Bienvenidos elegidos Estabais perdidos Sufriendo Pero eso se acabó Porque os he encontrado Y os ofrezco Lo que merecéis La ascensión Ahora descansad Olvidad lo que creéis saber Y abrazad este momento Un nuevo mundo aguarda Vale ¿Qué? Pero esto ¿Qué? Mira, mira, mira Pero que se ha montado El tío hasta aquí Os presento a unos viejos amigos míos Estábamos en la mejor fiesta de la ciudad Celebrando una gran victoria Y mientras todos los focos Me apuntaban Mi antiguo socio Irrumpió de repente Celoso de nuestro éxito Y me tiró una copa a la cara Ni una gota me llegó Porque Jack mi guardaespaldas Lo inmovilizó en el suelo Y los de modas Rylan, Nolan y Parker Se aseguraron de que lo echaran Pero fue mi Evelyn Quien nos animó Y nos hizo reír Ah, yo los adoraba Su dedicación hacia mí Era mejor que cualquier premio Y al final Fue la mejor noche De mi vida Creo que Londra Está acostumbrado a que lo adoren Sí Madre mía Que tiene que montar este señor ¿Y esto qué? ¿Son una cronología de su vida? Ah, las chicas que mencionó Bren Otras dos almas elegidas Para abandonar nuestra ingrata vida Sí, las mismas Eres Quiral, ¿verdad? Destinada en el Chispa En mi anterior vida, sí Otra marinera Condenada a una expedición Sin futuro Dejémoslo Como dice Walter Olvidemos el pasado Para eso el sufrimiento Nos trajo aquí Ahora La ascensión se cierne Sobre nosotros Este lugar Es todo Es todo Un prodigio ¿Verdad? Jamás Había visto algo así Pero no tiene que ver Con lo que hay En el salón de la ascensión ¿Has estado dentro? Sí Demostré Dice poco antes De vuestra venida Ahora Espero ver Lo que hay por delante Y así Acercarme más A la ascensión A ver, a ver, a ver ¿Qué se avecina el Nemesis? Dices que estás esperando A ver qué se avecina Nosotras aún estamos algo verdes Pero Creía que debíamos ir al Salón de la ascensión No sois las primeras En intentar comprender El plan de Walter Como sé que hay en el salón De rango prevalece Pero él debe ofrecernos algo más Estoy convencida Por eso escoltan A los devotos A otro lugar En cuanto regrese Zed Me llevará allí Estoy lista ¿Y tú sabes dónde está ese lugar? En un lugar que nos acercará más a Walter Y a su abrazo El salón este, a ver ¿Has estado en el salón de la ascensión? ¿Es tan especial como pensamos? No diré nada No os quiero privar De la experiencia que tuve yo Vamos, Kiral Una pista Nos morimos por saber Qué hay ahí Creedme Es Sobrecogedor Como La primera petición de Walter En nuestra embarcación Pero mejor Demostrad vuestra fe Y lo veréis Vale Bueno, vamos Gracias por hablar con nosotras, Kiral Volveremos Para aprender sobre Walter Sí Claro que sí Suerte con los estudios Espero veros en la ascensión Vaya 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 Adela Sí, vamos a ver el holograma este A ver qué es Ven Siéntate Voy, voy A ver qué me cuenta este señor Quiero contarte una historia Escucho Hace tiempo Yo tuve una casa En este mundo Con las vistas más bellas De la ciudad Un tiempo de dinero Mi esposa y yo Querábamos contemplar Como las luces titilaban En la niebla del atardecer Era un momento De serenidad Pero entonces Llegó el tiempo De las cenizas Y mientras El cielo Ofrecía Una vía De escape Solo Pero sobreviví yo Gracias al secreto De la inmortalidad Evelyn Y mis otros seres queridos No estaban Me quedé solo Por esa razón Me alegra tanto Haberos encontrado Pronto Podremos pasar la eternidad En un nuevo mundo Con Atardeceres Juntos Ya Esto es lo que yo comentaba Que este tío Se fue Claro Se fue solo Con los ceniz Ni su mujer Ni Toda su gente Ni su gente cerca Sobrevivió Nada de esto Bueno Ahí tenemos delante Ese señor que está esperando Pero llevamos ya 40 minutos Yo creo que Lo vamos a dejar aquí No sé Yo creo que lo vamos a dejar aquí Chicos Y en el siguiente episodio Vemos el salón de la ascensión Y Y todo lo que tenía que contar Este señor El Walter Londra este Chicos Adiós